de Comercio Depósito, Carlos Fernández, porque bueno, tienen muchas novedades con respecto al sector. Recordemos que hoy no pueden trabajar en cuanto a atención al público. Hay ciertos sectores que sí están trabajando por venta online y a través de delibres. Así que le vamos a dar la bienvenida a Carlos Fernández. Buenas noches, Carlos, José González y Raúl Farrán. Te saludo y bienvenido a Dinámica Informativa. Hola, José. Buenas noches. Hola, Raúl. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un gusto. Bueno, acá lo tenemos justamente, Carlos, presidente justamente de la Cámara de Comercio Depósito. Donde había novedades, porque con respecto a lo que podría llegar a ser en esta reapertura, estuvieron reunidos con el ministro de Desarrollo Productivo, Andrés Díaz Cano, y donde le presentaron un protocolo. ¿Es así, Carlos? Sí, 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 es así. Es una noticia que realmente por ahí nos pone en una situación de incertidumbre, porque hasta acá veníamos todo bien. Habíamos presentado, nos habían ido llamando, convocando a las cámaras para presentar los protocolos de apertura, que es lo que nosotros hicimos en el departamento. Y esta confirmación de este caso, no sé qué, bueno, como te digo, recaemos en la incertidumbre, no sé cómo iríamos a seguir con esto. Entonces, ¿se irá, se mantendrá la reapertura de este once o no? No, de todos modos, déjame comentarte que nosotros, en nuestro caso particular, hicimos hincapié desde Pósito en el tema, bueno, en el tema que le presentamos, fue los horarios, perdón, de la atención por número de documentos, del 0 al 4, los días lunes, miércoles y viernes, y los números restantes, del 6 al 9, los martes, jueves y sábado. Pero sí teníamos una diferencia, porque, bueno, nuestro departamento tiene un alto porcentaje de trabajador rural, ¿no? Sí. Que comienza a trabajar muy temprano en la mañana y su jornada termina cuando cae el sol. Y justo en esos horarios, nosotros estábamos pidiendo un horario partido, ¿no? Que pudiera ser de 9 a 13 y de 16 a 20. Que, bueno, yo creo que en este momento no va a tener asiduro nuestra petición, por el hecho de que el protocolo creo que iba de 10 a 16. Y, bueno, haciendo hincapié a que Positos es una zona distinta en ese sentido. Claro. Pero, bueno, como te decía, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Bien, porque, bueno, justamente, según lo que se había conocido, se había dado a conocer, estos protocolos y esta reapertura estaba sujeta si San Juan no tenía nuevos casos positivos. Bueno, hoy tiene un caso positivo, hay que ver qué sucede, cuál es la decisión de la provincia. Claro, por eso. O sea, lo que estamos hablando puede que estemos hablando firme y en concreto, que de hecho sí ha sido firme y concreto todo lo que hemos presentado y cada una de las cámaras a quienes han citado desde el Ministerio de la Producción, o no. Es una decisión que tendrá que tomar el gobierno de la provincia, evaluando, bueno, con el equipo técnico que tiene abocado al respecto y a ver qué es lo que irá a pasar. Realmente es una situación, bueno, como hablábamos, fuera de aire, es una situación que nos ha tomado por sorpresa ahora y no sabemos qué va a pasar. Bien, pero bueno, cada cámara, más allá del caso justamente positivo que se dio el día de hoy, cada cámara de los departamentos presentó un protocolo más o menos similar, solo que con algunas modificaciones de acuerdo al departamento. ¿Es así? Claro, a ver, nosotros creemos y estamos convencidos de, por ejemplo, que en el gobierno provincial se reclama la regionalización de la economía y nosotros lo entendemos así, creemos que debe de ser así, porque no es lo mismo las condiciones ni climáticas, ni económicas, ni de distancia de San Juan como de Buenos Aires o como cualquier otra provincia. Por eso mismo desde ese lado se reclama la regionalización económica y yo creo que haciendo un paralelismo con lo que son los departamentos, el departamento de depósito en particular, no tiene por ahí el mismo funcionamiento, la misma circulación de potenciales clientes como lo es la zona centro, ya que los horarios de circulación de la gente es distinto por esto mismo que te decía que el trabajador rural el horario de salida es distinto. Entonces, más, nosotros también en nuestro protocolo pedimos la apertura el día domingo en la mañana, que siempre se ha trabajado, obviamente como corresponde, pagando los sueldos como corresponde, respetando después el tema del día compensatorio para el trabajador. Claro. Pero el domingo es importante, ¿por qué? Porque el jornalero trabaja de lunes a viernes en la tarde o hasta sábado en la mañana y ellos cobran el sábado en la tarde, entonces el tiempo que tienen para gastar ese dinero es sábado en la tarde y domingo en la mañana. Exacto. Entonces, por ahí nosotros también hicimos la petición en ese sentido. Pero bueno, sabemos y entendemos y vamos a saber y entenderlo en el caso de que no se dé en este momento por la situación que nos encontramos. Bien. La situación comercial de ustedes me imagino que es delicada como todo el comercio en general, ¿no? ¿Se ha hablado de algunas ayudas económicas por parte del gobierno? Sí, Raúl, nosotros hemos mantenido reuniones, a ver, hemos estado en contacto permanente con lo que es el gobierno provincial, a nosotros nos han llamado a participar en este comité de crisis, se lo puede llamar, que creo que es ahí, y esto quiero abrir paréntesis por todos estos hechos que sucedieron anteriormente, que creo que es ahí donde está la función de las cámaras, las instituciones intermedias, que es ahí donde tenemos que participar, aportar ideas, quejarnos en el buen sentido de la palabra, si es que hay que hacerlo, pero bajo ese marco. Luego lo que se resuelva ahí, creo que eso ya da institucionalidad a la resolución y eso tendríamos que aceptarlo. Por ahí nos gusta o no, pero bueno, es una decisión y es el lugar donde tenemos que aportar. Y particularmente en Positos, bueno, como te decía, tenemos por ahí coyunturas distintas o movimientos distintos de potenciales clientes que hacen que tengamos una mirada algo distinta, pero por supuesto que aceptamos lo que desde el comité de crisis se resuelve. Bien, y ¿cuál es el principal pedido justamente del comercio en Positos? Bueno, más allá obviamente de la reapertura en cuanto a atención al público, pero ¿qué es lo que pide exactamente para poder trabajar? ¿O cuál es el sector que más se está sufriendo y que pide esta reapertura? Mirá, yo creo que el comercio de Positos, como el de San Juan en general, ha tenido un cimbronazo muy grande y creo que lamentablemente, y esto es una realidad, no podemos ocultarla, varios van a quedar en el camino, ¿no? Desde el gobierno municipal, con quien también hemos tenido muchas reuniones, con el intendente, con Armando Sánchez, con la diputada, con el presidente del consejo, ellos han puesto de su parte el tema de, bueno, nos iban a mandar un informe de cuáles iban a ser los beneficios que íbamos a tener en cuanto a tasas que por ahí no se iban a cobrar, el tema de prorrogar otro tipo de impuestos, nosotros íbamos a tener informe junto cuando nosotros presentáramos el protocolo el día de mañana, que lo estamos nosotros, nosotros lo hemos presentado en papel y nosotros mañana lo estamos enviando vía online como nos pidieron, pero desde ese lado del gobierno municipal también hemos tenido una colaboración como tanto así del gobierno provincial. Pero bueno, nosotros siempre el comerciante quiere más porque consideramos que es uno de los sectores que a lo largo de la cadena productiva es el menos beneficiado, eso hay que reconocerlo, y es uno de los que mayor mano de obra genera en la provincia, o sea que son dos cosas que por ahí se contraponen, ¿no? Entonces desde nuestro lugar reclamamos bastante, por ahí no tenemos los beneficios que quisiéramos, pero bueno, estamos en esta puja y creo que el sector se ha visto y se va a ver muy afectado. Carlos, se habló de un tiempo determinado, de un periodo determinado que ustedes digan hasta acá podemos aguantar, tenemos que abrir sí o sí, mayo, fines de mayo, mes de junio, como ejemplo, por ejemplo. No, a ver, nosotros desde la Cámara de Comercio de Positos, como te dije, nos apegamos mucho a las normas, como corresponde, y por más que manifestamos nunca vamos a oponer un hasta acá llegamos y mañana abrimos y así. No creemos o no estamos convencidos de ese accionar, y yo creo en lo particular que hay que dialogar, hay que consensuar, y que siempre se puede llegar a un acuerdo. Obviamente que el zapato nos aprieta a todos y a unos más que otros, pero yo creo que se puede llegar a un acuerdo, hay que priorizar la vida por sobre las cosas, o sea, de nada nos sirve, como dije en otro momento, de nada nos sirve ser los más ricos del cementerio, y más ahora, evidentemente, estamos siendo vulnerables nuevamente, quiere decir que todavía la provincia no está blindada con este caso nuevo, entonces estamos en riesgo latente. Mira, yo te doy un pequeño ejemplo, aquí nosotros en el departamento de Positos, haciendo números redondos, supongamos que tenemos mil comercios, ¿bien? Desde lo que es la zona norte, la zona centro y la zona sur. Si vos mañana, como iba a pasar el día 11, y espero que pase, abren esos mil comercios, ya tenés mil personas que tienen que ir con una llave a abrir, ya tenés mil personas en la calle, ponele que cada uno de ellos tenga un empleado, ya tenés mil personas más, y ponele que tenga la suerte cada uno de ellos de poder realizar una venta, tenés mil personas más. Tenés tres mil personas que de un día para el otro empiezan a moverse y a circular en el departamento de Positos, y eso lo multiplicás por los 19 departamentos, números más, números menos, está saliendo casi el 10% de la población de San Juan a circular, ¿está bien? Es cierto, es una realidad y la estamos pasando pésimo los comerciantes, pero también tenemos que entender que aumentamos el riesgo de contagio porque, bueno, es mucho mayor la circulación de personas que hay. Carlos, y con respecto a esto, como decías, hay un trabajador, hay un dueño, hay un trabajador, se estaba hablando, mantuvieron reuniones quizás con el sindicato empleado de comercio por esta reducción de los salarios para los empleados del comercio de un 25%, esto primero era para un sector que no está trabajando pero se quería ampliar también para todo el sector en general. ¿Estas reuniones se han podido mantener? ¿Cómo se está dando el sector en Positos principalmente? Nosotros, desde la Cámara de Positos, no hemos tenido la posibilidad de reunirnos, más allá de que tenemos un diálogo no permanente, pero tenemos un buen diálogo con Mirna y con toda la gente del Centro de Empleo de Comercio. Pero no hemos tenido la posibilidad de una reunión, no porque no la hayamos pedido ni porque ellos no la hayan solicitado, sino que en el devenir de todos estos problemas hemos estado abocados al tema del protocolo de apertura y atendiendo otras cosas. Pero no hemos tenido la posibilidad de reunirnos. No quiere decir que no lo hagamos, ¿no? Claro. Pero se ha estado dando esta reducción de salarios, quizás, no sé si del 25%, o quizás un poco más, un poco menos, o en cuanto a pago de salarios en cuotas, teniendo en cuenta las dificultades justamente en cuanto a ventas. Nosotros, el termómetro sociocomercial que tenemos, por lo menos lo que nos cuentan los propietarios, es que han sido bastante solidarios. Y eso es bueno porque estamos en época... A ver, siempre tenemos los casos aislados, ¿no es cierto? Que, bueno, eso ya tendrán sus problemas o sus consecuencias. Pero todos han tratado de irme echando, haciendo venir a uno, después a otro, y a todos se les ha respetado lo que es el pago del salario. Más allá de este 25% de reducción que estamos hablando. Bien, bien. Bueno, vamos a ver justamente qué va a suceder de aquí en más, Carlos, teniendo en cuenta lo que decíamos asistente de este nuevo caso y cuál es la decisión del gobierno provincial. San Juan estuvo un mes, más o menos, sin caso positivo. Bueno, hoy, justo antes en el cual se estaba analizando una reapertura en cuanto al comercio, salta este nuevo caso. Sí, yo, a ver, creo que hay que ser y pensar en positivo. Esto no quiere decir que hay que actuar con torpeza. Claro. Pero bueno, nosotros nos quedamos y seguimos pensando en la apertura del 11. Trabajamos para eso, hemos desarrollado el protocolo, como lo han hecho los otros sectores que han sido invitados a manifestarlo. Y bueno, como te digo, estamos esperanzados con que el 11 tenemos que abrir. Hay muchas familias que dependen de esto para paliar su situación, que la están pasando mal. También quiero dejar muy en claro que somos conscientes que en el caso de que no se puede abrir, es una decisión que desde la Cámara, desde la institución, la vamos a respetar. Porque bueno, no podemos ir con algo que es nuevo para todos, nuevo a nivel mundial. Entonces no hay un protocolo de, más allá de que le estemos poniendo nosotros en nuestro lugar y el gobierno en su lugar, es algo que nos va sorprendiendo día a día a todos. No conocemos el virus y lo único que conocemos hasta el momento es que la única vacuna o la única protección que teníamos es el aislamiento social. Tuvimos la mala suerte de esta noticia, pero bueno, espero y creo y estoy convencido de que se va a poder contener eso y vamos, el 11 vamos a poder estar reabriendo nuestras puertas. Una última, Carlos. ¿Cómo va a ser esta atención si se abre nuevamente el comercio este 11 de mayo? ¿Cómo va a ser la atención? ¿Cuál es el protocolo específico en cuanto a atención al público? No, el protocolo es bastante y muy estricto, ¿no? Por el tema de los empleados, tienen que obviamente tener el cubrebocas, la máscara de protección, los guantes, bueno, toda la ropa que debe proveer el empleador, el distanciamiento social, tienen que estar delimitados en el comercio, las zonas donde se pueden circular o no. Eso también va a depender de la superficie del local comercial, la cantidad de personas que pueda llegar a tener adentro o no de su local comercial, porque es una cosa lógica. A ver, no quiero poner nombres en particular, pero hay negocios que sabemos que tienen una superficie de 400 o 500 metros cuadrados, no podemos pretender que hayan solamente dos o una persona, como hay otros que tienen una superficie reducida, que sí, con una o dos personas va a andar. Eso va a depender de la superficie. Pero los controles nos han dado la posibilidad de que en un principio la persona o el comercio que abra se hace cargo de su control, en el tema de controlar los documentos que deben de ingresar en ese día, en el tema de controlar, bueno, esto que te estaba diciendo, el distanciamiento social, todo ese tipo de cosas. En el caso de que no lo cumplan, estarán los inspectores realizando la recorrida, en el caso de que no lo cumplan, quien va a ser sancionado es el propietario. Y me parece bien porque, a ver, no creo que desde el Estado, ya sea provincial o municipal, tenga la capacidad de controlar cada uno de los negocios. Y como sociedad debemos ser responsables y aportar de nuestro lugar con el simple hecho de por lo menos controlar, y que me parece bien y es lo que vamos a hacer. Muy bien, le agradecemos, Carlos Fernández, el diálogo con nosotros, ha sido realmente muy claro, muy importante lo que hemos tratado y esperemos que esta situación se resuelva favorable a ustedes, porque la gente necesita trabajar, pero también, como usted bien lo dijo, resguardando la salud de la población. Le mando un abrazo, muchas gracias por atendernos. Gracias, Raúl, gracias, José, y bueno, buenas noches para todos. Gracias, Carlos. Muy claro. Sí, sí, exactamente, bueno.